Música Amarillo, canta la luna, canta el metro Feliz que está la noche, en que vengo a saludarte Venimos todos con tus ojos, mi placer a felicitarte En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la mirada del bautizo, cantaron los mil señores Con casiles y flores, hoy te vengo a saludar Y se lo cantando con tu padre Por y por ser el día de tus santos, te venimos a cantar Bueno, venimos a conmemorar este día tan especial Que es el día de nuestra madre, regalamos de sí Nosotros somos los parietis, el rey Y venimos a cantarle para ustedes las canciones que están las más bonitas Para ustedes, para nuestra madre La canción que viene a continuación Es una canción bien bonita Esta canción recorrió el mundo Y fue cantada por más de 40 idiomas Y hoy la queremos dedicar para todos ustedes Y espero que sea el programa, ¿sí? Cuando quiera Un día de hoy